¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver el vibrador del concreto. Este vibrador del concreto es la forma de eliminar todo el aire que queda dentro del concreto después de que lo hemos vibrado y que en otras palabras se ha compactado. Es lo mismo que compactarlo. Al vibrar se reduce la fricción interna entre las partículas, entre las piedras, entre el agregado que está conformando el concreto. Y las partículas se aprietan unas con otras. Se juntan. Porque cuando vibramos, entonces sale el aire y queda flotando el agua. Queda arriba del agua y se compacta y no quedan espacios entre partículas y queda de esta forma. O sea, queda bien apretado, bien compactado. Subiéndose el aire a la superficie. Y eso hace que le dé una mayor densidad y una mejor homogeneidad en todas las partículas dándole una muy buena resistencia. Entonces nosotros vibramos el concreto para que tenga mayor compresión, para que resista más a la compresión, para que tenga una mayor resistencia el concreto. Y también adquiere una mayor adherencia entre sus partículas y se unen más y también se une más a la formaleta, a la armadura. La dureza del concreto es inmensa. Se libera del agua. El agua va saliendo. Solamente queda con el agua necesaria para unirse entre ellas. O sea, se libera del agua acumulada. Si tiene bastante agua internamente, la saca. Se reducen las fisuras entre el concreto. Porque se crea un asentamiento plástico. Y eso hace que no haya fisuras. Cuando uno punde, por decirlo, de una placa, una viga o una columna. Entonces evita que haya fisuras y, por lo tanto, una mejor presentación. Si no se hace esta vibración, entonces aparecen las líneas de grieta en el concreto. Baja la capacidad de resistencia. Porque no están bien unidas las partículas. Presenta corrosión en las canastas o en el hierro de la parte que estemos fundiendo. Porque como tiene fisuras, se entra el agua por ahí por las fisuras y produce óxido. Entonces se penetra la humedad en el concreto. Cuando no hay vibración, se penetra la humedad en el concreto. Y perjudica la armadura. Para este video les aconsejo que vean el video compactación. Aquí les dejo el link. Para que complementen este video. Que también es similar. Y casi que es casi la misma función del vibrador. Entonces el vibrador se introduce en el concreto verticalmente. Se introduce derecho, verticalmente. Y tenemos que cuando extraemos el vibrador. No deben aparecer más burbujas. O sea, acabamos de vibrar. Cuando ya no aparecen más burbujas. Quiere decir que ya está bien compactado. Entonces podemos sacar y dejar de vibrar. También lo podemos extraer. Pues ya hemos acabado el vibrador. Cuando la superficie aparezca brillante. Cuando aparece la superficie brillante. O aparece un poquito húmedo. Aparece el agua. Quiere decir que el agua ya ha salido. El agua sobrante ya ha salido. Entonces ya hemos terminado nuestro vibrador. Y podemos sacar el vibrador. También notamos que dejamos de vibrar. Cuando el vibrador ya deja de producir sus ondas. Deja de... Se estabiliza. ¿Sí? Y deja de moverse. Entonces ya quiere decir que se ha compactado. Y sacamos el vibrador. Entonces el vibrador lo debemos usar de una manera vertical. Siempre lo debemos introducir así. Y de ninguna forma lo debemos introducir inclinado. De esta forma no. También no debemos utilizar el vibrador por fuera. O prenderlo por fuera del concreto. Solamente debe estar funcionando dentro del concreto. Existen dos tipos de vibrados. El vibrado interno. El vibrado interno. Y también el vibrado externo. El vibrado interno. Se puede hacer con una varilla. Lo que llaman también chuzada del concreto. Con una varilla de una pulgada de un metro de largo. Entonces vamos chuzando el concreto. Y vamos haciendo que se compacte. Que se acomoden las partículas. Pero en el caso del vibrador. Entonces lo introducimos al concreto. Y el vibrador tiene un grumo. Un grumo adentro. Una parte que se mueve. Y gira alrededor. Gira. Alrededor de un centro. Y eso hace que vibre. Eso hace que produzca unas ondas. Y el concreto. Entonces ese movimiento del vibrador. Hace que las partículas se muevan. Y se empiecen a organizar. Para que queden compactadas. De esta forma. Porque las ondas. Las hacen mover. Y hacen que salga el aire. Y salga el agua sobrante. Y quede compactado. El concreto. Eliminando todos los vacíos. Ya no quedan vacíos entre las partículas. Entre los agregados. Y. Haciendo que tenga una. Una menor fricción. Interna. Y cuando hemos logrado. Todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces quiere decir. Que el concreto. Ya ha logrado. Una densificación óptima. Y podemos sacar el vibrador. Y pasamos. A la siguiente zona. A la siguiente zona. Que sería esta. Porque. Cuando nosotros vibramos. Un área en concreto. O de concreto. Nosotros. Esa área. Visualmente. Podemos. Podemos dividirla. Por partes. De acuerdo. Al área que ocupe. La vibración de nuestro. Valga la redundancia. Nuestro vibrador. De acuerdo. Al área que ocupe. Las ondas. Que produzca nuestro vibrador. Entonces. Si nosotros vemos que. Al vibrar. Ocupamos esta área. Pues. La otra área. También para vibrar. La dejamos más o menos. Todo esto a ojo. Dividimos el área. Así de esta forma. Y cuando ya está. Aquí. Optimizada la vibración. Entonces pasamos a la otra área. Luego pasamos a la otra. A la otra. De tal forma que. Toda el área. Toda la pieza. O concreto. Que tengamos nosotros. Para vibrar. Este. Bien compactada. Sin que queden. Pedazos o áreas. Sin vibrar. Con eso nos queda. Bien completo. El vibrado. Si nosotros vibramos. Poquito. Entonces nos quedan burbujas. En la superficie. Nos quedan también. Nos queda aire. Dentro del concreto. Y eso hace. Que sea menos resistente. Que pierda resistencia. Y si por el contrario. Vibramos mucho. Vibramos. Una vibración encima de otra. Entonces eso es lo que hace. Es que las grandes piedras. Queden abajo. Y las pequeñas. Y el agua. Quedan en la superficie. Empiezan a flotar. Separando. Todas las partículas del concreto. Y haciendo también. Que tenga. Menos resistencia. Las recomendaciones. Que podemos hacer. Es que cuando vibremos. Hagamos capas. De 30 centímetros. Vibramos. Vibramos. Y hacemos otra capa. De 30 centímetros. Para que nos quede. Bien. Bien organizado. Otra cosa es. No tocar. Las canastas. O sea. Cuando estemos vibrando. Casi siempre. Estamos acostumbrados. A tocar. La canasta. Y vibra. En todo la. En todo el concreto. En toda la sección. Que estamos vibrando. Pero no lo debemos hacer. Porque lo que hace. Es separar. El concreto. Del hierro. Entonces siempre. Debemos. Colocar el vibrador. En una zona. Donde no esté. El hierro. También. Tenemos. El concreto. La vibración externa. En el concreto. La vibración externa. Es. La que se coloca. En una de las caras. Del encofrado. Y eso hace. Que el encofrado. Vibre. Y hace vibrar. El concreto. Adentro. Y se compacta. Pero para esto. Tenemos que tener. Un encofrado. Que no tenga. Fisuras. Que no esté roto. Que no deje salir. El concreto. Que esté. Bien compactado. O mejor. Que sea hermético. Para que nos sirva. Para este tipo. De vibrado. Este tipo de vibrado. Externo. Se hace. Con capas. De cada 15 centímetros. También existe. El previbrado. El previbrado. Se utiliza. Cuando. Metemos el vibrador. Después de haber vibrado. Metemos el vibrador. Y introduce. De una manera fácil. Quiere decir. Que le falta. Más vibrado. Tenemos que. Previbrar. Más. Tenemos que vibrar más. Porque quiere decir. Que el concreto. Le faltaba. Y. En ese momento. Cuando uno. Saca el vibrador. No debe quedar. El hueco. De donde. El hueco. Que estaba ocupando. El espacio. El vibrador. Debe quedar. Completamente cerrado. Y cuando se hace. El previbrado. El previbrado. También. Ocurre lo mismo. Entonces. El agua. Que queda. Que todavía. Tenía el concreto. Va saliendo. El agua acumulada. Y eso. Hace que. Incremente. Más. La resistencia. Y. Reduce. Las fisuras. Pero el previbrado. Se hace. Únicamente. Cuando es necesario. Porque pues. La mayoría de veces. Se hace el vibrado. Desde que esté bien hecho. Ya. Con este. Queda suficiente. Y es recomendable. No. Seguir vibrando.